Doctor, yo no puedo operarme por la paroscopía, o ¿sabes qué doctor? Yo no puedo operarme ahorita en estos próximos meses, yo sé que me duele mucho mi hernia, yo sé que me afecta mucho mi reflujo, yo sé que me duele mucho mis piedras en la vesícula, o lo que sea, pero no puedo operarme con la tecnología que debo hacerlo, o no puedo operarme en plan horita, porque bueno, no tengo dinero, no puedo ahorrar, etc. Y me llama mucho la atención este tipo de afirmaciones porque yo no doy cuenta y digo, Dios mío, entonces ¿cuáles son tus prioridades en la vida? De repente, entre el ajetreo de la vida diaria, entre la velocidad en la que avanza nuestro día, nuestro año, y bueno, entre el trabajo, la familia y demás cosas que tenemos que hacer y que son muy importantes, se nos olvida lo que verdaderamente nos mantiene de pie, lo que verdaderamente nos mantiene trabajando y nos mantiene en movimiento, que es nuestro cuerpo. Nuestra salud, nuestra vida, nuestra esencia, nuestra fuerza, que nos hace levantarnos de buena manera y con toda la potencia. Entonces, yo les pregunto a ese tipo de personas siempre cuando me lo comentan, bueno, y entonces ¿cuáles son tus prioridades? ¿En qué es lo que estás gastando? ¿Para qué estás ahorrando? ¿No? Todos de repente tenemos aquel propósito de que voy a ahorrar para este viaje, voy a ahorrar para comprar este teléfono, voy a ahorrar para comprar este caro, y está increíble y que bueno, vivimos en una sociedad y en un país en donde la economía es un poco complicada y todos levantan un poco. Muchísimo. Pero ahí es donde entran cuáles son tus listas de prioridades, cuáles son tus listas en las cuales tú vas a precisar especial enfoque en el cual tú vas a decir, ¿sabes qué? Ya me informé, ya vi lo que necesito, ya me di cuenta y dejé de tabús y dejé de andarme desinformando con la comadre, con el compadre, con el vecino, con gole, y verdaderamente verifiqué que lo que yo necesito es un tratamiento que la verdad es que sí está accesible, que la verdad no es algo fuera de lo común, fuera de la locura, y que con algo de ahorro, algo de priorización y algo de enfoque en mi vida puedo lograr y puedo conseguir para poder mejorar mi padecimiento y evitar complicaciones molestas que me van a doler, me van a costar mucho más, y puede también condicionar mi salud y mi vida. Cuando logramos concientizarnos, cuando logramos educarnos y logramos conectar médico y paciente para poder darnos cuenta de los beneficios de atender nuestra salud conforme nos vamos enterando de nuestros padecimientos, ya sea nuestro peso, ya sea cualquier enfermedad que tengamos, que se tenga que operar o que no se tenga que operar, nos vamos a dar cuenta que nos va a salir más barato, tanto para nuestra vida como para nuestro bolsillo, y vamos a reafirmar un famoso dicho que dice, pues que va barato, luego puede ser caro.